¡Hola, vigilantes! Soy Ursula, bienvenidos al Teatro Watchers y hoy os traigo el Book Haul de los meses de mayo y junio. Tengo que decir, como en los últimos cuatro vídeos, que si escucháis ruidos random es porque estamos en el infierno, aquí además de aire fresco para convivir con nosotros mismos necesitamos convivir también con ciertos ruidos de cosas, coches, motos, gente que chilla, etc. Así que he elegido No Me Oliré Calor antes que traeros un vídeo con un sonido fetén, lo siento. En último Book Haul os enseñaré las novelas que fueron llegando durante los meses de marzo y abril y ahora os enseñaré las novelas con las que me he ido haciendo durante los meses de mayo y junio. Es cierto que no son muchas novelas, afortunadamente concuerda, es coherente con el hecho de que tampoco he estado leyendo especialmente durante estos meses y por lo tanto tampoco me parecía justo seguir introduciendo nuevas novelas en casa con las que no me estaba involucrando especialmente. Lo primero es enseñaros las maravillosas láminas que me he traído de Celfius gracias a las chicas de Cronomautas que han creado además de la edición de las novelas el fantástico trabajo que ya han hecho con las portadas, adaptación de las portadas tanto de Vinti como Vinti Hogar y en este caso también como Quien tema la muerte también se ha currado láminas y chapas para que los lectores que compren sus novelas puedan disfrutar de ellas. Muchísimas gracias a las chicas de Cronomautas, hacen siempre un fantástico trabajo en la edición de sus novelas. Mi visita a la feria del libro. Ya sabéis que la feria del libro son aproximadamente tres semanas o tres grandes fines de semana durante los cuales se concentra gran parte de la actividad de la feria. Este año coincidió con que el primer fin de semana de la feria también iba a ser uno de los primeros grandes fines de semana de la feria de mayor actividad. Así que tuve la oportunidad de ir, ver unos cuantos autores no tuve la oportunidad de asistir a grandes charlas. Por ejemplo, se presentaron las novedades de Ediciones Hydra para lo que queda de año, donde se adelantaba la publicación de la segunda entrega de Brujas y Nigro Amante donde se adelantaba también la publicación de la segunda entrega de Renegados de Marisa Meyer archienemigos. Así que pues sí, se presentaron muchas novedades, muchas novelas. Muchos autores acudieron a visitarnos en Madrid para poder firmar sus libros. Yo simplemente me di un paseo por allí, cogí los libros que iba a coger, que ya tenía planeado coger y la verdad es que aunque hubiese querido, no tuve oportunidad de volver a la feria durante los siguientes fines de semana. Vamos a hablar primero de una novela que estaba deseando leer porque cuando leí su sinopsis para hacer uno de los vídeos de novedades me llamó muchísimo la atención. Resulta que se trata de consecuencias naturales, la reedición de la novela de Elia Barceló. Esta novela tenía bastantes años publicada y estas novelas que terminan siendo difíciles de encontrar. Lo que ha hecho con Mautas es revitalizar la publicación, darle esta nueva portada y por supuesto crear un formato, ya sabéis, escueto, pequeño, portátil y maquetado de tal forma que sea muy fácil de leer. Me gustó ver en Vinti las anteriores novelas de Krononautas que he leído que no estaba perdiendo los ojos a pesar de que el formato pareciese bastante pequeño. Algo que me gustó mucho. Esta edición de Krononautas tiene 275 páginas, tiene bastante más contenido en el interior del que parece y estoy deseando leerla algo que haré próximamente porque como veis es una novela corta y me gusta mucho por supuesto la ilustración de portada de la que ya os he hablado. O sea, me despertó muchísimo la curiosidad cuando la descubrí a través de la reedición y la verdad es que muy contenta de poder leer esta novela. Muy probablemente, seguramente os hable más de ella a continuación, próximamente en el canal. Estoy muy muy mal, muy arrepentida de no haber tenido finalmente la oportunidad de conseguir la cena de la autora y de no haber asistido a las charlas que dio 3 en el Festival Celsius y creo que solamente existía una de ellas y tenía una presencia minoritaria porque compartía con otros autores pero me quedó clara el talante muy proactivo que tiene la autora. Estoy segura que voy a seguir descubriendo más historias de esta autora. Lea Barceló me ha parecido una escritora de clamorosa actualidad y tengo que agradecer a Krononauta que descubriera pues la actualidad y la modernidad que sigue imperando en este tipo de relatos. La siguiente novela con la que me hice durante la feira del libro fue El despertar de las brujas. De Vanessa no vamos a intentar pronunciar el apellido, no vaya a ser que la liemos. Esta novela es la ganadora del premio OZ y la verdad es que debo decir que me llamó muchísimo la atención porque me gustan mucho las novelas que lee la autora y por supuesto gracias a que la conozco a través de su canal de YouTube pues me ha llamado la atención conocer lo que escribe. Profundizando un poquito más en la novela creo que no es el típico tipo de novela con la que yo me internaría al 100%. Pero sí que confío en que las influencias que tiene la autora se reflejen en su novela así que la decisión de leer esta novela ha sido puramente experimental y por conocer la producción que puede dar de sí esta autora deseando conocer exactamente lo que tiene dentro. También tengo que decir que mis esperanzas quedan poco o nada satisfechas al ver la portada. A mí no me gusta, no es mi estilo. Vamos a leer la novela que es lo importante. Contadme si habéis leído ya la novela porque yo la tengo desde hace un mes y pico que fue la feria del libro y todavía no me he puesto con ella pero contadme vuestras opiniones, si os ha gustado, si os ha dejado de gustar, si os llama la atención la portada, si es ese típico tipo de novelas a la que os lanzaríais a descubrir qué hay detrás de esta portada y si su sinopsis os llama la atención. La razón principal por la que he escogido leer esta novela es la autora. Espero que sea una justificación suficiente como para sentirme satisfecha con la lectura. Tiene 359 páginas, es una edición como ya os imaginaréis de Tarrolanda con Solapas que espero descubrir próximamente y por lo tanto contaros mi opinión al respecto. Después de que el niño chille sigo. Se ha acabado la batería primero, no sabemos lo que va a pasar. Ha pasado la moto. Bien, la siguiente novela en la que me hice durante la feria fue ¿Quién teme a la muerte? de Medio Crawford. Bien, esta novela es especial, fue especial hacerme con ella porque para cuando empezó la feria del libro, el primer día de feria, no, el segundo día de feria que fue cuando yo abría la feria del libro, esta novela todavía no estaría disponible en librerías y especialmente para la feria sí que lo tuvieron disponible. ¿Quién teme a la muerte? es una novela para mí muy especial, no solamente porque tenemos póster sino porque me llamaba muchísimo la atención desde que nos la presentaron, la presentaron en sociedad hace ya dos años que descubrimos a Vinti y me llamó muchísimo la atención en ese momento Good First Death y por supuesto me animó muchísimo a saber que iba a llegar a España que lo iban a atraer personas que estaban muy involucradas con la obra de esta autora y que le tenían especial cariño. Bueno, por empezar me gustó mucho el título de la novela porque realmente hay cierta insolencia en él y eso me llama mucho la atención, estoy deseando descubrir la novela y también me ha encantado la edición porque si bien con Vinti y Vinti Hogar tenemos novelas mucho más pequeñas, mucho más como de formato bolsillo son novelas cortas, historias muy escuetas pero con bastante más profundidad de lo que en un primer plano se puede apreciar ¿Quién teme a la muerte? es una novela, propiamente dicho, es una novela es una novela hecha derecha y todo ello se refleja en la edición tiene su peso, me encanta el lomo, creo que está plagado de detalles y la portada por supuesto han conseguido darle mucho significado dar mucho del contenido de la novela estoy deseando leerlo, lo haré muy pronto porque es una de las novelas con las que realmente me siento involucrada y además estoy leyendo hasta ahora todo lo que ha ido sacando la autora y como os decía antes en otoño tenemos la mascarada nocturna así que ya os contaré, tenedlo por muy seguro, qué tal me ha ido con Quien tiene a la muerte dos novelas que han ido llegando últimamente a mis estanterías así de modo random la primera es Sigilo de Ismael Martínez Biurrún y ha sido una novela que ya he leído y la verdad es que hasta ahora ya me había pasado algo por el estilo con la novela de Guillén López del lago negro de tus ojos y ha encajado muy bien conmigo aunque yo no tengo ese pozo de predisposición tan habitual que suelen tener los lectores de la novela de horror y de este tipo de novelas de suspense y de su gestión psicológica muy importante sin embargo como para mí es un tipo de novela que es muy refrescante que contrasta mucho con el resto de historias creo que encaja muy bien conmigo y con esta novela ha pasado algo para vestir parecido a pesar de que ha habido algunos detalles que no encajan para nada conmigo sin embargo es muy valiosa el uso que tiene el autor de los diferentes elementos que ponen marcha a la novela pero esto ya lo contaré en el próximo GrabUp y de momento vamos a apreciar el físico contundente que tiene esta historia Sigilo viene de la mano de Alianza Editorial trae una historia de suspense de ese tipo de terror tan encapsulado en un momento concreto pero que se va expandiendo a través de una historia mucho más compleja de lo que podemos ir advirtiendo se va desplegando a través de sus páginas y deja al lector muy atrapado, muy encapsulado en ese ciclo y os garantizo que os va a encantar y que la vez que os pille no la vais a poder dejar como siempre una edición en tapa dura de 220 páginas que nos trae Alianza Editorial y creo que tiene una portada lo suficientemente oscura como para reflejar el entorno en que se mueve esta historia otra novela que llegaba a librerías además a finales de mayo, principios de junio fue La quema de cibola de James S. A. Corey ya sabéis, el seudónimo de los escritores que llevan a cabo la profética expansión del universo luego nos trae un nuevo capítulo de la saga The Expanse en la que internarnos por supuesto yo tenía muchísimas ganas de este ejemplar que tiene una portada que para mí es maravillosa y preciosa y por supuesto van perfecta con concordancia con los ejemplares anteriores de la saga en este caso tenemos un volumen de 600 páginas aproximadamente en el que de nuevo volvemos a encontrarnos un ejemplar de tapa de la Naco Solapa y este para mí, desde mi punto de vista, estoy segura de que será el inicio de un nuevo ciclo dentro de la saga me pondré con él muy próximamente, actualmente he estado leyendo novelas de ciencia ficción y actualmente estoy leyendo novelas de ciencia ficción así que tengo que ir intercalando un poquito ciertos géneros para darle un poco de autonomía a la lectura y que no ir arrastrando ciertos matices de la novela así que pronto me pondré con él y os contaré que me ha parecido esta cuarta entrega estoy segura de que me va a encantar porque hasta ahora la saga The Expanse no ha dejado de sorprenderme en cada uno de los encuentros que he tenido con ella y me ha encantado la forma de afrontar los diferentes dilemas sociales, morales y los conflictos que va planteando a través de las novelas me ha gustado mucho nueva historia que tenemos de la mano de Nova, de un autor chino Nova como siempre intenta internarse en las corrientes que no solamente van asolando nuestras vidas sino en general el mundo de la ciencia ficción y la fantasía en este caso lo hace con una traducción de la versión en inglés que tradujo Ken Liu que es un fantástico y maravilloso autor de La gracia de los reyes y el muro de las tormentas próximamente espero que veamos la tercera entrega y también es un traductor de chino a inglés maravilloso que ha traducido grandes obras a lo largo y ancho del mundo durante los últimos años porque es un profesional y es un gran conocedor de las lenguas del país asiático tenemos Marea tóxica, una novela de Chen Kifang que nos va a internar dentro de una ficción apocalíptica medioambiental que me ha llamado mucho la atención sobre todo porque ahora es el momento de leer este tipo de novelas como es el activismo medioambiental, como es la dejadez medioambiental en la que estamos envueltos en la vorágine de decadencia medioambiental en la que estamos envueltos y a la que estamos dejando pasar la oportunidad de reflexionar sobre ella y de actuar sobre ella es mi lectura actual así que estoy deseando continuar y profundizar en esta novela en su historia, en su forma de transmitirnos esta motivadora puesta en marcha que pretende Chen Kifang con su novela de esas novelas que te inquietan, que te hacen reflexionar y que te proponen nuevas formas de ver el desastre medioambiental en el que estamos envueltos esta novela, al igual que La quema de Cíbola, si no estoy equivocada, que no lo estoy están traducidas del inglés por David Tejera Expósito que es un traductor fantástico que no hace más que seguir trayendo cosas maravillosas y yo sigo leyéndolas, estoy notando un patrón en mis lecturas sólo os digo eso, espero que me guste mucho la novela y próximamente tendréis reseña en el canal de esta historia durante el festival de Celfius mi principal propósito fue no volver con más libros es más, mi marido me dijo, deja sitio para libros y yo no tengo que comprar ninguno más tengo todos los que necesito de los autores que van y es muy raro que me encuentre con algo que me vaya a despertar curiosidad hasta que todas esas palabras se me echaron en cara cuando descubrí Rebelión allí me encontré con Javier Miró al que tuve la oportunidad de entrevistar cosa que veréis en el canal es una entrevista bastante larga pero creo que profundiza bastante bien en lo que es el fuero interno del autor, en conocer su forma de ver la literatura, de ver sus obras y por supuesto hablamos de Rebelión en su portada que me parece maravillosa yo ya conocía la novela de forma psicolateral cuando estuve investigando sobre él para Armadura de la Luz, ya sabéis que tenéis una reseña en el canal sobre esta novela fue una novela que a mí me cautivó bastante y que me llamaba mucho la atención esperaba que siguiera explorando esta historia pero de momento es algo que no parece que vaya a pasar de todas formas la Armadura de la Luz es una historia independiente así que os animo a leerla que descubráis al autor y que os internéis en su fantasía y yo lo que voy a hacer es sin duda alguna es internarme en su novela apocalíptica ya os digo hablamos bastante de esta novela, cómo ve esa perspectiva del futuro sino también cuáles son las preguntas que va lanzando al lector y esa presión que ha intentado proponer con Rebelión como veis hablamos un poco de la fecha porque es muy raro llamar a un libro Rebelión 20 de junio de 2019 es el título completo del libro como veis la edición de Triscale Ediciones es un formato bolsillo bastante pequeñito tiene menos de 700 páginas y como os digo es pequeño, portátil y como ya me contaba el autor es una novela muy propia de las novelas posapocalípticas de ese relato de ficción desmoralizante que intenta llevar a la humanidad al siguiente nivel al reinicio así que estoy deseando leerla, lo haré muy pronto como os digo en el canal tendremos entrevista con Javier Miró hablamos de este libro, de la armadura de la luz y de otros muchos temas que os van a encantar si os gusta escribir y por supuesto os recomiendo que paséis por el canal de YouTube de Javier Miró un canal que está enfocado en escribir, en los autores, en aquellos que les interese la escritura y es el paso previo a internarse en todo el mundo de la creación literaria algo que si os llama la atención, si os gusta, os animo a que visitéis para que sigáis avanzando en este empeño que alguna labor que me parece maravillosa por otra parte que también tenía que hacer y que mejor que Javier Miró, un gran autor nacional de fantasía y de ciencia ficción que nos da toda su sabiduría y también os animo a que le visitéis en las próximas semanas que os suscribáis a su canal y estéis muy atentos porque tendrá entrevistas muy jugosas con autores muy jugosos como Brandon Sanderson y a los que ha podido entrevistar y a los que ha podido sacar todo su jugo literario de escritor que os va a encantar, estoy 100% segura de que os interese escribir sus vídeos son hiper importantes en vuestra vida eso es todo por mi parte, después de 3 horas hablando sola espero que os guste el vídeo, que os haya parecido entretenido que os hayan llamado la atención estas novelas y os animo por supuesto a que os suscribáis al canal para seguir descubriendo estas y otras historias también os animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión si alguna de estas novelas os ha despertado curiosidad y por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en un próximo vídeo